Dentro de los vicios capitales, la gula ocupa el puesto número uno en la tradición que nos han enseñado los padres occidentales y especialmente orientales, cuando nos referimos a los padres del desierto. La gula es la relación deformada con los alimentos, con aquello que consumimos a diario y que efectivamente nos ayuda a nosotros a sobrevivir. Me ha causado mucha curiosidad la expresión que refieren los padres antiguos para hablar de la gula y es que es como el delirio del vientre o la locura del cuerpo porque la gula parece como madre también de las siguientes pasiones que podremos profundizar en esta serie de videos. Les invito para que nos acerquemos a este vicio capital y no tengamos temor de encontrar que quizá de alguna manera también en nosotros puede darse efectivamente la gula no para culpabilizarnos ni sentirnos malas personas sino para observar que podemos crecer aún más espiritualmente y darnos cuenta de algunos aspectos todavía que nos parecen irrelevantes en nuestra relación especialmente con Dios. ¿Por qué dedicar tanta atención al acto de alimentarse? Yo creo que es una pregunta que nos surge a todos ante algo que es una necesidad vital del ser humano. La reflexión de la espiritualidad cristiana no olvida aquella circunstancia de Adán y Eva cuando comen del fruto prohibido de un alimento, fruto del árbol que está precisamente involucrado con el acto de comer y donde una desobediencia es lo que se ha entendido como la razón fundamental por la cual ellos pierden el lugar que Dios les había dado para que disfrutaran y fueran felices. Esto nos da claramente ya una línea de comprensión de que no es el alimento en sí lo que provoca el mal sino lo consecuente a la manera en la que nosotros nos alimentamos que nos puede llevar a un exceso, a una desobediencia, a un descontrol y a un perder los límites que toda persona debería tener. Y este pecado que vemos ahí en el Antiguo Testamento no es más que una serie de pecados que van a surgir después y que están atestiguados también por la Sagrada Escritura. Si vamos por ejemplo al libro del Génesis también vemos a Noé que sufre esos efectos de embriagarse con vino hasta mostrar la desnudez a sus hijos. Lot que también se emborracha y tiene relaciones incestuosas con sus hijas. Esaú que vende precisamente su primogenitura por un plato de lentejas a su hermano Jacob. Y así sucesivamente podemos encontrarnos con distintos pasajes que nos hablan a nosotros del alimentarse. Pero si de la Sagrada Escritura pasamos a nuestra experiencia podemos decir también que toda patología humana se asienta en el nivel de la necesidad primaria por excelencia. Es una necesidad que tenemos nosotros el alimentarnos así como necesitamos descansar, como necesitamos respirar. Hace parte de nuestro ciclo vital y cuando nosotros nos alimentamos experimentamos gozo y placer. Ese gozo no es negativo. El placer de comer de hecho es muy agradable y a todos nos agrada comer. Que nos agrada poder compartir la mesa y nos agrada poder sentir en nuestro cuerpo que nos llenamos con los alimentos. El placer en sí no es un mal. No se puede decir que sea negativo. Ni menos la capacidad que tenemos nosotros de apreciar esa buena calidad de los alimentos. Son hábitos que no tendrían que ser condenados. Antes cuando se come damos gracias a Dios porque nos ofrece los alimentos. Porque Dios nos ha dado todo. Lo que en cambio sí es la gula es una falta de moderación. Es una falta de autoconocimiento y de poner nuestros propios límites y los excesos en los que caemos muchas veces cuando nosotros estamos lejos de nosotros mismos. En esa falta de moderación hay como una voracidad de los alimentos. Y en esa voracidad, voracidad, el ser humano sufre con ansiedad. Es una ansiedad desenfrenada y muy compulsiva. Es un desorden y una autosatisfacción que no tiene ningún fin. Y es aquí cuando vemos muchas personas ansiosas al momento de alimentarse. El ansia de un niño, el ansia de un joven, el ansia de un padre, una madre. Cualquier persona que llegue y más que darse cuenta de lo que come simplemente devora. Y al devorar pues se llena pero no pasa de ser la satisfacción de un instinto básicamente humano. ¿Qué tiene entonces todo esto que nos lleve a profundizar y a reflexionar para nuestra vida diaria, para nuestras relaciones? Que la gula nos puede hacer pesados en sentido literal y en sentido figurado. Causando insomnio, provocando incluso malestar. Una persona que tiene muy lleno su vientre pues está más predispuesta a estar cansada, a dormirse, a desconcentrarse. La persona quizá le cuesta mucho más enfocarse en lo que tiene que hacer. Que la gula nos afecta físicamente pero también nos afecta a nosotros a nivel emocional. Provoca como un aturdimiento, como un desenfoque en la concentración, en la inteligencia. Nos deja a nosotros abiertos a infinitas posibilidades de excesos, de pérdida de límites y también de desorden. Jesús nos advierte a nosotros que pongamos atención en que el corazón no se embote con la embriaguez y que no nos permitamos esos límites inútiles. Y por eso la gula lo que hace es provocar muchas veces el desenfreno, la excitación y tener comportamientos desmedidos. Cuando no tenemos límites en comer y beber, le estamos dando como un culto a nuestro vientre, un culto simplemente a nuestro cuerpo. Y de ahí que la voracidad comienza a ser una puerta de entrada para otra serie de vicios. Cuando no nos controlamos en el comer y en el beber, tampoco nos controlamos en las palabras. Caemos en charlatanería, caemos en excesos en nuestra sexualidad, podemos utilizar malas palabras, podemos dirigirnos mal hacia las demás personas. Perdemos ese sentimiento de vigilancia y hay como un atontamiento espiritual. Porque toda nuestra capacidad de relacionarnos con Dios y de buscar lo trascendente se ve anulada simplemente por satisfacer esa necesidad tan pasajera y humana. Incluso nos podemos volver agresivos y violentos. Cuando nuestro cuerpo está completamente lleno y satisfecho, se puede caer en un sueño, en un cansancio y después también llevar al ser humano a vivir simplemente de los excesos. Cuando se genera esa hambre devoradora, cuando nosotros nos abstenemos de los alimentos, pues somos más testigos de lo que aparece hoy en la sociedad. Con más frecuencia vemos chicas, jóvenes, personas que sufren bulimia y que también sufren anorexia. Estas dos cosas se relacionan con los alimentos, bien sea cuando se come en exceso o cuando se deja de comer. Pero comienzan no simplemente por la abstención física y elemental de los alimentos, sino que muchas de estas enfermedades también comienzan por nuestras relaciones humanas, cuando se pierden las relaciones de afectividad, cuando no se siente uno querido en la familia, cuando no encontramos nuestro espacio, cuando padecemos ese síndrome del mal querido. Y entonces los afectos como que nos van aprisionando y una manera de llamar la atención, una manera de hacernos notar de que el mundo se dé cuenta que hay un sufrimiento mucho más fuerte, puede ser comer en exceso hasta caer en la bulimia o dejar de comer hasta caer en la anorexia. Descuidamos nuestro cuerpo, perdemos el contacto corporal, dejamos de querernos, entramos en una baja autoestima y en un sentimiento de inadecuación continua. Y si a esto se suman las críticas, si a esto se suman los malos tratos, los comentarios negativos por estar muy gordos, por estar muy delgados, esto sí que provoca en la persona un malestar interior. Es un sufrimiento que pasa de ser físico a convertirse en un sufrimiento emocional y también un sufrimiento espiritual. Hoy por eso les invito que a la luz de esta reflexión, nosotros nos demos cuenta que los alimentos no pueden ser fines en sí mismos. Comer no puede ser lo último y lo más importante, sino que comer empieza a volverse un medio para que nosotros encontremos el fin. Y el fin quizá tiene un sentido mucho más profundo que a veces podemos perder con la facilidad. Con la boca comemos, hablamos, besamos, entramos en contacto con el resto. Con la boca nosotros estamos en comunicación continua. Se da el afecto y se implica aquí también el acto de consumir, el acto de recibir, el acto de hablar, el acto de estar siempre con los otros y para los otros. Con los alimentos se puede festejar. Con los alimentos nosotros vemos que son medios para sentir alegría en el corazón, alegría interior y son placeres también humanos que nos llevan a saber que no se encierran en sí mismos, sino que nos ponen en contacto con esas personas que están a nuestro lado. En este ejercicio de reflexión yo les invito para que pensemos cómo podemos luchar nosotros contra la gula. La gula entendida entonces como ese exceso, como esa pérdida de límites, como esa incapacidad de decir sí o no. Y por eso yo quiero invitarles para que pensemos en aquellas cosas que realmente nos hacen bien, nos ayudan a sentirnos dignos frente a nuestras decisiones, nos ayudan a saber dónde empieza algo y también a saber dónde termina. Cuando nosotros recurrimos a comer mucho o también cuando hacemos muchas dietas, de todo esto lo que a veces aumenta es el sentimiento de frustración, el sentimiento de enojo porque no logramos cumplir nuestras metas y lo que esperábamos para adelgazar o para poder estar en unas mejores condiciones. Quisiera entonces motivarles para que nos ejercitemos en la libertad, en el alimento y en la manera como consumimos los alimentos, nos ejercitamos también en la medida en que podemos ser libres. Es un terreno privilegiado para conocer de qué estamos habitados nosotros. Y cuando uno se hace esclavo de aquello que se come, pues sencillamente el alimento se vuelve como nuestro Dios. Es necesario, como decía San Pedro y como lo encontramos en el Nuevo Testamento, que nos hagamos esclavos de aquel a quien nos rendimos. Si yo me rindo ante Dios, me hago esclavo de Dios y en todo acojo a Dios. Pero si me postro ante la comida, ante los excesos, ante nuestras adicciones, también los empezamos a ver como nuestros pequeños dioses. Vamos a proponer dos elementos básicos desde la vida espiritual que nos pueden ayudar a hacer un afrontamiento de esta pasión inútil de la gula. El primero es la cesis de la necesidad y el segundo la educación del deseo. En todo esto podemos hablar de cómo podemos comprometernos más con nosotros. Porque la gula es causada por un deseo desmedido y por tanto tiene que ser combatida en la medida en que nosotros logramos integrar nuestros deseos y en la medida en que también podemos renunciar a muchos excesos. El hombre de hoy, la mujer de hoy, tendría que aprender a escuchar su propio cuerpo y no tan solo la llamada al placer para llenarnos físicamente, sino que por su misma naturaleza, aunque podemos caer en excesos, nosotros podemos acercarnos a una integración y a una vida más espiritual. Cuando hablo de la educación de nuestros deseos y de la cesis en nuestras necesidades, un punto clave de la espiritualidad cristiana es el ayuno. El ayuno es un instrumento por excelencia para que nosotros podamos luchar contra la gula, pero tiene que ser un ayudo moderado y también inteligente, porque se dan malas interpretaciones sobre el ayuno desde la espiritualidad cristiana. La práctica del ayuno no es la renuncia y el rechazo del alimento, no es un desprecio de lo que tenemos en la mesa, sea poco o mucho. La práctica del ayuno tiene que ser una penitencia meritoria que me lleva, como decía antes, a ejercitarme en la libertad, a conocerme más a mí mismo, a saber que quien se priva de lo pequeño también se priva de lo grande. Quien logra abstenerse de un alimento también logra abstenerse de malas palabras, de conductas y actitudes críticas, de agresiones, de excesos sexuales, de la embriaguez, de relaciones inútiles que nos llevan a nosotros simplemente a soltarnos en nuestros límites. El ayuno es una forma de respeto y nos hace a nosotros distanciarnos sanamente de los alimentos. Es una disciplina del deseo para saber discernir qué es, no solamente el pan material, el pan físico, sino sobre todo aquel pan que es espiritual y que es necesario para vivir. Qué bueno darnos cuenta la manera como comemos, lo que comemos, y que desde ahí nosotros podamos conscientemente preguntarnos y descubrir si el alimento es lo suficiente para ser felices o si hay un alimento mucho más superior que es precisamente la misma palabra de Dios. De este modo vamos a llegar a comprender que comer significa no simplemente satisfacernos, sino también aprender a compartir. Cuando comemos y lo hacemos en la mesa, en la mesa no solamente hay alimentos para tomar, sino que también se comparte la vida, las decisiones, los problemas, las dificultades. Así también en la mesa podemos tener grandes conflictos, enojarnos, tratar mal a alguien. En la manera como nosotros comemos también es un buen modo para aprender a relacionarnos mejor. Al comer nosotros asumimos el mundo en nosotros y lo podemos transformar. De hecho hay quien dice que somos lo que comemos. No solamente comemos ese pan físico, sino que también comemos la palabra, comemos la vida misma. Y ahí tenemos que saber consumir los alimentos. Un autor antiguo decía que los animales se nutren, que el hombre come, pero solamente el hombre sabio sabe comer. Necesitamos aprender a comer. Y por eso, en el último punto, yo quiero proponerles a todos que pensemos en la Eucaristía. Esa comida que es sobre todo espiritual, que nos habla a nosotros de la vida entregada, que hace Jesús de Nazaret por todos sus discípulos y por todos sus seguidores. Cuando nosotros escuchamos en cada misa esas palabras, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, lo único que encontramos ahí es el mejor acto de donación. Jesús elige estas dos realidades como signo de la nueva alianza. Y por eso la Eucaristía nos enseña que nos alimentamos del cuerpo y de la sangre del Señor, pero nos sumergimos en la lógica del don y en esa comunión que desmiente toda voracidad. Todo procede de Dios. Todo alimento es muy bueno y de hecho muy bueno. En síntesis, vamos a pasar de la lógica del consumo a la lógica de la comunión. De la lógica del simplemente comer y beber a la lógica de encontrarnos con Dios. de saber que Él es el pan que se reparte, el pan que da vida, es el pan que se entrega. Y desde esa lógica nosotros también podemos luchar contra nuestros vicios, los vicios que nos llevan a los excesos, a perder los límites. Que nosotros hoy acojamos y podamos integrar este camino espiritual para que desde esa donación de un Dios que lo hace todo por nosotros podamos continuamente acoger con amor esa generosidad del Señor en la mesa, en el pan único, compartido, que se hace vida para nosotros y que también podamos llevarlo a tantas personas que lo necesitan. ¡Gracias!